Talk, 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 talk Me gustó mucho la Gabriela, Patricia, Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Es mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me vive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Bárrense de Antonio que me caro todavía Uba, 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 bombón Uba, uba, bombón Uba, uba, bombón Uba, uba, bombón Saluden atitivas On VIP On VIP On VIP Me gustó mucho la Gabriela, Patricia, Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Es mi primer amor, se llamaba Batalía Tengo una colombiana que me vive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Bárrense de Antonio que me caro todavía Uba, 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 bombón Uba, uba, bombón Uba, uba, bombón Uba, uba, bombón Saluden atitivas 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 Saluden atitivas